La colonia Etopia Kids imparte esta semana su tercer y último turno de talleres de tecnología divertida para niños de entre 8 y 12 años. En cada turno 50 participantes disfrutan aprendiendo a crear sus propios proyectos en algunas de las áreas tecnológicas más punteras y que luego también podrán seguir utilizando en casa al estar todo basado en tecnologías abiertas. Se lo pasan bien porque es lo primero que les he querido preguntar y de paso se acercan al mundo de la tecnología que es un tema fundamental. Ha alcanzado 150 niños, hay 12 becarios, 12 becarios nos han ayudado, Caritas creo, la Fundación de la Caridad y la Federico Zanan y procede el proyecto de Zaragoza Ciudad del Conocimiento. En estas colonias urbanas la tecnología es la gran protagonista. Los niños aprenden divirtiéndose creando sus propios cortos, programando videojuegos o imprimiendo en tres dimensiones. Estamos dando unas coordenadas y luego ponemos play y nos sale una especie de ovni haciendo las cosas que le hemos puesto. Estoy haciendo con mis compañeros un delfín en el programa de OpenSAC. En estos campamentos como me gusta mucho esto de hacer cosas de informática me encanta y siempre que veo alguno seguramente me apunto. En esta primera edición han participado un total de 150 niños, una novedosa iniciativa que ha sido su gran aventura tecnológica del verano. La experiencia ha sido tan positiva que ya se estudian más actividades y no solo durante el verano.